...la presencia de estos animales, estos murciélagos en una vivienda en Pachacamac. Hemos estado en vivo y en directo con Lucho Sánchez, precisamente compartiendo también todas las imágenes y la preocupación de la dueña de la vivienda, así que lo habíamos anunciado. Íbamos a entrar en contacto con personal de CERFOR, así que ya estamos conectados precisamente con su vocero, Javier Jara, a quien le agradecemos la respuesta inmediata para que nos diga qué es lo que se va a hacer puntualmente a raíz de esta situación. Javier, ¿cómo está? Buenos días, gracias por estar aquí en Al Día. Buenos días Javier, la escuchamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Sí, bueno, ante el reporte de una ciudadana en el distrito de Villamaría del Triunfo, ante la presencia de un murciélago en su domicilio, personal de CERFOR, médicos veterinarios, acudieron ayer para inspeccionar el domicilio y verificar si efectivamente se encontraba este murciélago que habían reportado o si es que en el domicilio también había más, ¿no? Se pudo verificar en el inmueble que en todo el recorrido que se hizo al tocar las paredes, al poder verificar los techos, es una casa de un material de, digamos así, de madera, puede ser, con calamina. Entonces, se pudo verificar que al momento no había evidencia, indicios de que hayan más murciélagos ahí, ¿no? Igual, de todas maneras, se le comunicó a la persona, a la ciudadana, se le explicó que se trataban de murciélagos insectívoros. ¿Qué quiere decir esto? Aquí en Lima Metropolitana tenemos aproximadamente, bueno, el 99% de los murciélagos que encontramos son insectívoros y que son muy beneficiosos para nuestra población, ¿no? Los murciélagos son habituales residentes de Lima, Lima Metropolitana, que salen en las noches y son muy, muy beneficiosos para poder controlar las plagas, sobre todo, tema de mosquitos, tema de polillas, no sé si se han percatado, pero cada vez... Pero genera, obviamente, cierta incomodidad, al menos en este caso con la vecina, ¿no? Para que quede más claro, Javier, ¿no hay ningún tipo de peligro, en este caso, por la presencia en general de estos animales en alguna vivienda, si hablamos de las personas que la habitan, de los niños, adultos mayores? Estos murciélagos no van a ir directamente a poder succionar la sangre de las personas si es que ese es el peligro, ¿no? No son como los, digamos, los murciélagos hematófagos, ¿no? Que encontramos en la Sierra de Lima o en otras provincias, ¿no? Entonces, por ahí podemos descartar eso con las imágenes y el video que nos envió la persona, ¿no? Son murciélagos insectívoros que, ante la presencia de ellos, lo que recomendamos siempre es, uno, mantener la calma y, dos, si es posible, solo si es posible, donde lo han visto, poderle tirar una toalla gruesa, una manta y ponerle una caja encima y dar aviso inmediatamente a AlertaServor, ¿no? A través de WhatsApp de AlertaServor, comunicarse con nosotros para que los especialistas puedan acudir y poder recuperar este ejemplar, ¿no? También tengo que recalcar que el día de hoy han ido otros médicos veterinarios para poder seguir constatando la zona, ¿no? Porque es una zona alta donde, digamos, podrían haber más de estos ejemplares, pero como les digo, se tratan de murciélagos que son insectívoros beneficiosos para toda la ciudadanía, controladores de planas. Correcto. Y de por sí no atacan, digamos, a las personas. No, no van a atacar a las personas, ¿sí? No van a ir directamente a querer subsistir, como les digo, la sangre. Sí, de hecho, cualquier persona que vea un murciélago va a pensar eso, ¿no? Sí, claro. Va a pensar que por ahí puede causarle algún temor a... Claro, alguna mordedura, alguna situación que puede complicar, ¿no? Pero bueno, está explicando... A los niños, a las personas. Correcto. Bien, Javier, se congeló finalmente la imagen, pero ya tenemos la idea completa. Muchas gracias por estar con nosotros y por aclararnos el panorama. Son murciélagos insectívoros. Atención, esa es la aclaración que ha estado realizando el especialista Desert For, así que no genera en ese sentido ningún peligro para los habitantes de esta familia en Pachacamacas.